Hace más de 30 años se realizan en la vereda Tenerife el torneo de fútbol masculino que alberga a todos los habitantes del sector. Son alrededor de 11 equipos los que participan en este torneo que se realiza todos los domingos desde las 10 de la mañana. Estos eventos, pongan alrededor de por ahí de 30 años más o menos. Ahorita en este me salieron poquitos, pero por lo general me salen 14, 15, en este están participando 11 equipos. ¿Cuáles los equipos son de aquí o son fuera del municipio? Siempre se trabaja con los municipios de Barranca Bermeja y el Carmen de Chucurí. Y el 50 de acá es nuestro corregimiento y el otro 50 de afuera. Está participando que es el del Pedral, se destaca y también Palmeras de Yarima. Los equipos participantes tienen buen desempeño, entre ellos se destaca el equipo El Pedral. La finalización de este campeonato está previsto para el mes de junio. Claudia Monsalve Zanabria, organizadora de este evento, extiende la invitación a la comunidad a disfrutar de este evento del sector rural. Este torneo es para mediados del mes de junio, si Dios lo permite. Se invita a todos los municipios cercanos, como el Carmen de Chucurí y Barranca Bermeja, que vengan a participar y vean lo bonito y lo turístico que es nuestro corregimiento Yarima. Esta competencia se seguirá realizando cada año con la participación de equipos del distrito y del vecino municipio de San Vicente. Gracias.